hola mis queridos amigos como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo siempre transmitiéndoles con la mejor energía que pereza tan berraca hermano la verdad si estoy bastante agotado gracias a dios ha habido bastante bastante trabajo amigos pero estoy muy agotado amigos agotado tengo mucha mucha no acabo de pasar un mujerón no mucha pereza bien amigos hoy les quiero ver lo siguiente que les muestro por acá bueno ya saben que yo compré la tiene ultrasonica grande yo compré esta tiene ultrasonica la mameyuga la grandísima la de 10 litros pues amigos mire si alguien le interesa tengo la ultrasonica pequeñita la que tenía primero a la venta si alguien le interesa esta es como para lavar las cadenas de pronto un derivador cositas así es pequeña no cabe mucha cosa por eso como es la grande pero esta me costó un millón y a que le interesa le estoy dejando estas 90 mil pesos es fácil de manejar elegimos los watts por 50 watts ponemos el control en los segundos que queramos esta tiene máximo 420 segundos que pereza amigos si 420 segundos y le damos a encender y automáticamente vibra y se calienta no suena tan duro como esta porque esto ya es un tema industrial pero creo que esto les puede dar un resultado bastante bueno acá apagamos si vamos a poner 35 watts y prendemos ahora se eligió 35 watts la verdad que es para lavar estas cadenitas y esto toca hacerle varias lavadas amigos no ocurre hacerle la lavada queda listo con varias lavadas pero funciona bastante bien gracias por si alguien interesa ya les sigo contando amigos bueno mis queridos amigos continuamos con la mejor con la mejor energía mentiras bueno sirve para lavar las cadenas por ejemplo la cadena de la más gruesa también cabe todo entero ustedes pueden usar desengrasante industrial como yo que es más agua que desengrasante industrial o el barzol también funciona bien el barzol también ayuda mucho a desengrasar o cualquier desengrasante que ustedes quieran ni se les ocurre echarle a esto gasolina ok gasolina no no faltará una abeja que haga eso cabe hasta dos cadenas amigos miren dos cadenas perfectamente creo que es una navientita buena que les puede ayudar a ustedes en sus talleres entonces si les interesa ahí está disponible para lograr un lavado bueno de cadena pues esta es más grande lo hace en menos tiempo esta toca ponerlo varias veces a lavar varias veces de 420 segundos y ahí hay vibra no hace la bulla que hace esta que esta parece un helicóptero pero bueno yo creo que ayuda mucho si les interesa ahí está disponible y así vamos amigos vamos mejorando poco a poco todos los días uno intenta mejorar ¿no? ya no he de comprar este aparato que era lo que yo quería comprar y pues bueno repuesticos, mantenimientos que me llegan la ciudad de hoy ha estado bueno miren que les muestro amigos pues ha de ser lunes amigos miren tengo que entregar esta esta lleva todos estos repuestos nuevos esto sale a volar es esta bici miren es esta Fusion mantenimiento también tengo esta Cross amigos ustedes pues tiene calcomanías Monster ¿no? pero es una cicla antigua amigos esto era, no sé, yo creo que es como un Arbar pareciera un Arbar no sé, esto era lo mejor en bicicletas amigos esto si era bicicleta buena tubería al cuadro buenos componentes freno de coaster esta la tengo también para mantenimiento entonces amigos ahí vamos mejorando poco a poco espero pues a los que requieran trabajitos mantenimientos me visiten disculpe la pereza estoy agotado estoy rogando a Dios que llegue pronto a ser lunes festivo para quedarme descansando porque esto de domingo a domingo agota amigos, agota como todo el cuerpo se cansa entonces ya saben amigos suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse si les interesa la tinita ultrasonica pequeñita se las dejo en 90 mil pesitos envío a cualquier parte y, chau, chau